ETA ha elegido Madrid para romper su alto el fuego y lo ha hecho de esta forma brutal. Ha volado literalmente las cinco plantas del parking de la nueva terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Los bomberos aseguran que nunca habían visto tanto destrozo y que tienen dificultades para acceder a los escombros. Cuatro dotaciones de bomberos trabajarán durante toda la noche para avanzar en los trabajos. Y dos personas siguen desaparecidas y las dos se supone que estaban en el parking en el momento de la explosión. Se trata de dos hombres ecuatorianos, Diego Armando Stasio y Carlos Alonso Palate. La policía estima que ETA ha utilizado 200 kilos de explosivos, otras fuentes hablan de hasta 500, colocados en una furgoneta con detonador y rodeados de cartuchos de dinamita para multiplicar el efecto. El agujero que ha dejado la bomba mide 60 metros de diámetro. Gracias.